Hola a todos, soy Ignacio Monette y bienvenidos a este nuevo video sobre Minecraft. En el día de hoy, vamos a hacer muchas cosas, entre ellas vamos a explorar un barco antes que acabo de encontrar detrás de cámaras y también detrás de cámaras acabo de explorar las otras dos minas y acabo de encontrar otra mina que estaba también por allá donde había toneladas de hierro, donde acabo de conseguir hacer la armadura, las espadas, los picos, todo. Y también acabo de fundir un poco más. Bueno, pues en caso, vamos a guardar el hierro y ahora vamos a cocinar el bacalao. Y además acabo de cambiar la sensibilidad del juego porque ahora ven que puedo desplazar en la pantalla más rápido ya que anteriormente la desplazaba lento. Y así se empieza en un play. Bueno, pues en caso, también antes he matado a una tortuga pero no me dio nada, solamente me dio como una basura llamada... me dio una de estas plantas marinas después de que la maté. ¡Ahí está! Acabamos de encontrar un refugio también en el primer episodio. A ver, o es una ruina. ¿Una ruina o una...? También para hacer esto tuve que estar en Peaceful, en Pacífico. ¡Ups! ¡Uf! Y a ver... ¡No, qué puedo, qué puedo, qué puedo! ¡Uf! Y está lloviendo hasta... También he tenido algo más pensado En el que por fin pueda conseguir Un logro aquí En un video Porque siempre que he hecho videos Antes vamos a comer esto Además, estas zanahorías las encontré en otro barco encallado Que estaba por allá Cuando estaba buscando una mina Y cuando estaba en Peaceful También he encontrado un montón de trigo Que está aquí Bien Cocemos el pollo Y ahora hacemos el pan El pan para americano Necesito guardar también Ah, también debo hacer azúcar Y debo hacer leche para hacer la tarta Pan para americano ¿Cuándo eso está bien? Me debería dar el logro ya Mientras tanto guardamos otras cosas Lo guardamos Pero es que es suave O creo que antes he conseguido este logro Bien, el pollo está cocido Ahora vamos a encontrar vacas Le llevo los cubos También Vamos a sacar esto Uno, dos Y también hacemos No, el papel no Porque ya tenemos mucho papel Guardamos esto Sacamos un huevo Sacamos un huevo Y también guardo la mitad del trigo Ver, trigo Ah Ah, no No, 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 no A ver Trigo Azúcar Falta la leche Vamos a encontrar una vaca Antes de empezar a hacerlo Antes de explorar la otra cueva ¿Echo un ahogado? Hay un ahogado Pero ahora no tengo ganas De luchar contra él Bueno, también llevo piedra Porque puede que necesitemos También He puesto una tocha aquí Porque pensé que aquí habría Mina A ver Tiene que Tiene que haber Una vaca por aquí A ver Listo Y ahora continuamos Uh También acabo de Una vaca Una vaca Aquí está Bien, la ordeñamos A ver Oh No No sabía que estaba este sonido En el que sale Cuando Cuando ordeño la vaca Vamos Rápido Comemos Y también También tengo una adicción A larga seca Aún no he probado Larga seca De verdad Porque no sé Cómo sabe Es que bueno Muchas veces Es que muchas veces Cuando mis padres Me dan de comer De repente Luego yo soy un poco Un poco exigente A ver Nos hacemos El pie Ahora nos debería dar el logro Ya Sí Nos dio un logro Por fin También nos debería Ah no Es que creo que lo hice En el tutorial Antes Bueno ¿Qué más guardamos? También antes Acabo de hacerme Este mapa Y aquí Está todo lo demás Pondremos El pie Aquí Establece uno Se puede usar Siete veces Bien Pues Partimos Partimos A la aventura Sí A la aventura Llevamos antorchas ¿Qué más llevamos? Llevamos esto Llevamos esto Otro Y ya También tengo muy pocas flechas Porque también acabo de perder Como No sé si hicimos un arco En el capítulo anterior Díganme en los comentarios Si Si lo hicimos Si hicimos un arco En el capítulo anterior También acabo de hacer flechas Pero luego las perdí Porque Bien Nos vamos a cazar Ok Con ella Tenemos más flechas Debí de coger Los otros huesos Que estaban en casa Si se hubiesen fijado Bajamos A esta otra cueva Que ya Les dije Es que me estoy acercando A la pantalla Porque Porque no veo bien Oh no No me mates No me mates Se supone que ahora Tengo mucha resistencia Con esta armadura Y No me dio Es que tengo Una flecha atrás También antes Recuerden Que acabo de ordenar La vaca A ver si la vaca Sigue aquí Creo que la vaca Se deshidrató Y se murió Uff Creo que tengo Una montura Para domesticar Al burro Una lástima Que No se les puede poner Armadura de caballo También con una Actualización Que tenía yo Podía craftearme Solamente Una armadura De caballo La de cuero La de cuero Pero las otras Se pueden fabricar Con Con un mod Llamado Mocraturs El Mocraturs Que En el que puedo Tener otros animales También puedo tener Los delfines Mejorados Puedo tener Los caballos Mejorados Solamente llevo Una espada De piedra Porque ya Tengo Las otras No 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 Me No Que Me mata Que Me mata Pero no quiero Que me mata Aquí Oh Shit Oh Shit Oh Shit Oh Shit He visto un Enderman que estaba cabreado Por la lluvia Porque ya saben que los Endermans odian El agua Bien, mejor me expondo Tengo pensado otra cosa en hacer Es que, a ver A ver Bien Ah, también acabo de acordarme de este logro La primera púlvura que cogemos Ahora debo conseguirme plumas ¿Has dado algo? Nada También estuve pensando en hacer un hospital Para curar a los aldeanos zombie En la vieja versión de Minecraft Los zombies aldeanos Solamente tenían el cuerpo del zombie normal Y tenían la cara del aldeano zombie Odio los zombies pequeños porque son rápidos Creo que voy a estornudar Perdón, chicos Es que también tengo un rasgado ¿Puedo humarlo? No Bien Vamos a comer Y comemos un bacalao No sé cómo sabe el bacalao de verdad Porque bueno También han comido pescado cocinado en la vida real Y era rico Espero que no haya un pez globo Porque no me quiero envenenar ¿Qué veo? Un zombie He escuchado un ruido extraño Ahora corremos Quiero verles Quiero mostrarles Lo que acabo de hacer antes también En el Minecraft de mi árbol Así fue como Se supone que se hubiese generado un ahogado Bien Pues Nos vemos Debo volver a encontrar una tortuga Porque necesito Ya saben Necesito su Esto Lo suyo Para Para hacerme el casco especial Bien Esto Guardamos esto Y Nos vamos Ahora sí Que nos vamos Puede que aún esté No tan bien equipado Es que tampoco me desespera mucho En encontrar No Siempre que logro matar un creeper cuerpo a cuerpo Me explota después Una bruja muy piruja La bruja piruja No Que me ha visto Que me ha visto Oh Por poco No 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 La maté Una paloma Debo volver a ordeñar otra vaca Para traer leche Oh no Debí Es que también debí ordeñar Otras vacas Para conseguirme leche Ya que puede que entre A una mina Por fin Hilo Porque puede que llegue un aranjo No 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 Esto fuera Y Comemos Perfecto Ahora sí creo que nos podemos ir Bueno Espero que nos curemos Es que necesito un nido más Para hacer Para poder hacerme El arco Tampoco este me estalla No 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 Es que Es que Siempre tengo un día de mala suerte Hoy también voy a grabar Fortnite Ya que lo prometí siempre Después de que se sube este video Después de que se sube este video Voy a hacer el Fortnite No Ahora no puedo matar a un esqueleto Porque estoy de ahí Volvemos a la cueva La cueva sigue ahí Les mostraré ¿Cuál otra cueva en donde había? ¡Oh! Una tonelada de hierro Vamos Nos dio una flecha Debería matar a otro Debería irme una dañón Aquí fue donde El motoré ¡Oh! Más carbón Todo el mineral que veo Lo cojo Al igual la esmeralda Necesito coger 30 esmeraldas Para conseguir un logro No Esta mina no era Es que era otra mina Que estaba por aquí Pasando el agua A ver Después por aquí Cuando intenté volver a la cueva Había otra Pero La otra no sé dónde está Al igual la he perdido Debí marcarla Antes de empezar A grabar A ver Debo encontrar arena ¿Dónde encuentro? ¡Ah! Ya me acuerdo dónde estaba Es que cuando Paseé a esa esplanada Que estaba ahí Estaba la cueva Una zanahoria mojada Estaba por aquí Si no me equivoco Hasta aquí Se despega la esplanada Y lo bueno Es que no hay tiburones Bueno Acabo que ahí Encontramos otra cueva A ver Debo seguir el arroyo Ay Te vi Traficarme Otro bote Porque el otro Lo he perdido A ver Bajamos Esta era la cueva Creo Esa era la cueva Era esta Si era esta Si era esta Uy 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 Oigo un enderman Pero no estoy listo Para luchar con él El casco Necesitaré su casco También para tintarlo ¿Lo ven? Esta era la cueva Y por aquí creo Por aquí Había Oh Más hierro Perfecto Es que Aquí no tengo Ningún mod Porque ya saben Que creo que aquí No se pueden poner mods Mejor Me mandan también Mejor me mandan también El link De 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 Cómo descargar mods Porque no lo he entendido Bien anteriormente Más hierro Más hierro No se lee Ah Ya Me quedamos De orita ahí Y podemos continuar mejor Poner una antorcha también aquí Para eliminar mejor No, ahí no Porque ahí voy a picar luego Pogeremos el carbón de ahí después Muy bien, ¿a dónde vamos? Ahí A ver Tengo una idea para así no confundirnos de camino A ver Colocamos Tierra aquí Más vale que este árbol no crezca Porque así estamos Peor todavía Y ahí Así no nos confundimos Vamos por acá Estamos subiendo ¿Qué? ¿Qué? Por ahí Bien, aquí termina este lado Así que ahora nos vamos para acá Necesitamos hacer una escalera aquí Para Para que podamos Subir a salvo Allí hay Más camino Esta debe ser la cueva más grande de todas O sea, se los digo de verdad Y así ¿Cuánto hierro tenemos ahora mismo? Tenemos Once de hierro Perfecto 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 Y así Bueno, esta cueva está completamente genial Algo me dice que hay abajo El diamante No, no, no No, no, no ¿Qué viene de ahí? ¿Qué viene de ahí? Me salve de al tirito Bien, creo que tendríamos que salir ahora mismo Y se rompió el pico Y se me mamó el pico Sé que esa palabra está mala Está Está mala Decirla 23 Wow Cuida de hierro Cogemos el día de hoy O sea, este es mi día de la suerte Bueno, suerte en el Minecraft Pero ahora tenemos 33 Con ese ya tendremos 34 Bueno Pues después tendremos que dejar el episodio de hoy Parece que ese esqueleto me siguió Así que mejor parto ahora mismo Dejo ese hierro No, no lo dejo Salimos rápido antes de que venga algún otro esqueleto La suerte también que no tengo el Special Mods Porque con ese mod Pillo En un abrir y cerrar de ojos Muy bien Otro día volveremos aquí Otro día volveremos a la cueva O no No, a la cueva A la A la cueva A la cueva de la suerte Oye arañas Bien, salimos rápido Continuamos Continuamos Seguimos picando Seguimos picando Bien Ya sabemos que otro día volveremos a esta cueva A A llevarnos todo No, no, no Que salgo, que salgo, que salgo, que salgo, que salgo, que salgo Muy bien Vamos a marcar el lugar A donde tenemos que volver el próximo día Falcamos con esto Que Con lo restante Y ahora esto Ah, al cabo que también voy a conseguir Otro logro hoy Cuando lleguemos de regreso Uff Y también Tiene la agua seca Sí Pero todavía no Para comer Bien Tenemos marcado el lugar En donde estaba La cuevota Otro día puede que yo la vaya a explorar Y luego Ya tenga diamantes Y estemos Más chetados No sé cuánto tiempo ha pasado ahora mismo Creo que ya ha pasado demasiado Así que partimos a toda velocidad Partimos rápido Partimos rápido Partimos rápido Partimos rápido Y cuando se me Y cuando me matan Saco mis herramientas de emergencia Tenemos plumas Perfecto Voy a coger también Bolas de nieve Listo Perfecto Ya tenemos Otro hierro Uff ¿Cuántas bolas de nieve tenemos? Bien A ver Continuamos así Matamos a ese zombie Tendré que craftearme Otro Cofre Porque ya me estoy quedando sin espacio Así que Sacamos más madera Vamos así Y así Partimos a casa Antes de dormir Vamos a Hacer esto A ver ¿Cómo se trata? Niam 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 A ver Guardamos esto Guardamos el huevo Ahí Y ahora nos creamos Y nos creamos Cofre 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 Esto y esto A ver Guardamos esto Guardamos esto Otro Guardamos esto Otro Y ahora sacamos Palos Y El arco extra Bueno 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 Y bueno Creo que Es demasiado bueno Antes También Vamos a hacer Lo que yo quería hacer Aquí está Sin embargo Yo creo que había un logro Sobre esto ¿No? Lo revisaré después Mejor esto Lo descrafteo Listo A ver Ah También necesitábamos Hacer Más flechas Esto Esto Y ya Guardamos el peregrinal Guardamos esto Guardamos esto También Esto Y esto Y Creo que Nada más Bueno Si Antes de despedirnos Vamos a A dormir Ahí Listo Lo vemos Y bien Pues aquí Uff Un slimeote Aquí vamos a dejar El episodio De hoy Y por el próximo Día Continuamos con más Volveremos a bajar A la mina Creo Y eso Y esto Un beso Y nos vemos En el siguiente Gameplay Adiós A la mina No, 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 no. No, no, no. No, no, no.